He pensado esta parte de pausa café y la degustación que luego degustaréis. En este momento tenéis aquí sobre la mesa un montón de productos que vienen de muchos productores que hemos cuidado de buscar, de preguntar, de investigar y de invitar. En algunos casos aquí tenemos representantes de estos productores y queríamos sobre todo con esto hacer un gesto de poner en valor el comercio de cercanía, el comercio de proximidad, a los productores que están elaborando y están luchando por sacar sus productos adelante y con esto queremos un poco favorecerlo. Todo esto ha sido también gracias a que Slow Food Arava nos ha hecho toda la parte degustación y luego toda la parte de menú que vais a poder probar y vais a poder apreciar todo este trabajo que hay detrás. Pues ha sido un placer acercar en esta idea de buscar la centralidad del alimento que tenemos también desde Slow Food y desde Slow Food Arava en concreto, desde el Convivium que venimos, desde Vitoria. Ha sido un placer formar parte un poco de este objetivo de aglutinar esta red en la mesa y bueno, pues en la parte un poco de la que estáis degustando ahora podemos encontrar desde esos zumos elaborados con una prensa comunitaria, las frutas deshidratadas, bueno, hemos tratado un poco con todo el cariño también el tema de la selección un poco de los panes, los quesos, el aceite y luego adelantaros un poco que con todos estos productos que tenéis aquí que se han intentado un poco identificar y ponerles cara, que os animamos a que luego podáis dedicar un tiempito a leerlos y a ver un poquito la información, pues hemos elaborado cuatro platitos que podréis degustar después al terminar las jornadas, en la que habrá pues un humus de garbanzo realizado con los garbanzos que vemos por aquí, con el aceite también, elaborado con el aceite, habrá una crema de verduras también de chimbo que están por aquí, tenemos también un tartar hecho con la carne de ternera de carcaboso, también alineada con aceites, tenemos también la carne de cordero que está guisada a baja temperatura, todo ello también alineada con el aceite, con la sal de salinas de añada que es uno de nuestros tesoros que está también por aquí, entonces os animamos a que, bueno, luego también el plan terrae que hemos llamado, que será un poco la guinda final, agradecidos y que disfrutéis. Gracias.